bienvenidos chicos una vez más aquí al canal les traigo nuevamente cómo hacer una sesión solo solos en privado con un amigo obviamente usando la mesa de póker es exactamente igual el método posterior a la actuación sigue funcionando y nuevamente a la gente que no sabe cómo usarlo y para qué sirve venga se lo voy a enseñar aquí es súper simple en este caso el día de hoy tenemos que buscar en este caso pieles de animales en perfecto estado para poder venderlas y en sesiones públicas generalmente se complica un poquito pero en sesiones privadas como en este caso súper súper sencillo encontrar muchos animales de tres estrellas como también el respawn de los patos también tenemos que hoy encontrar tres patos y despellejarlos y en este caso súper sencillo en sesiones en privado bien así que obviamente solamente necesitas un amigo y necesitas acceso a la mesa de póker si no tienes la mesa de póker es absolutamente imposible hacer este tipo de misiones en privado vale quiero que recuerden que estas misiones son forever una vez que la hagas una vez que la tengas vas a estar el tiempo que tú quieras hasta que cambies de sesión te salgas o por algún motivo dejes de usar esta misma sesión vale así que venga vamos a irse con el vídeo bien chico como les dije vamos a cualquier mesa de póker del juego black water ball and then donde sea y creamos una sesión o una partida privada bien es la única manera hay que tener acceso a la mesa de póker ok mientras tanto tenemos a nuestro amigo que está en otras sesiones esperando la invitación que hacemos nos enviamos una invitación nosotros que estamos en la mesa le enviamos una invitación para jugar y él nos va a invitar a su sesión vale vamos a intercambiar en este caso invitaciones de sesiones tú lo vas a invitar a jugar a la mesa de póker y él te va a invitar a su sesión vale una vez que hayamos enviado dichas invitaciones vamos a tener las dos pendientes él para entrar a la mesa de póker y nosotros para entrar a su sesión él tiene que aceptar la misión o sea aceptar en este caso entrar a la mesa de póker una vez que él acepte la misión esté en esta pantalla negra dice ya estoy y tú aceptas su invitación a la sesión de él vale tú le das que si vas a salir del juego y en este caso a él obviamente se viene uniendo la misión de la mesa de póker pero no va a encontrar ninguna y va en este caso a generarse un error y te va a dejar en una sesión en solitario a la persona que tú invitaste vale a la persona que no está en la mesa de póker esa es la que va a quedar en la sesión en solitario nosotros en este caso lo que estamos en la mesa de póker vamos a quedarnos en una sesión pública ahora que hace nuestro amigo el que está en la sesión privada que le enviamos la invitación al póker nos invita y juntos podemos quedarnos en esta sesión completamente solos bien chicos en esta sesión solamente van a quedarse hasta un máximo de 4 vale después de 5 hacia arriba hay peligro de que se empiece a llenar nuevamente el servidor así que en máximo 4 aquí van a poder ser todo lo que ustedes gusten ventas de comerciantes licoristas pueden hacer viajes rápidos en tres sites de la licorería pueden hacer eventos respawn y ables pueden hacer lo que ustedes gusten vale siempre y cuando nos sean las cuatro personas lo que no podemos hacer tampoco serían eventos del modo libre tampoco podemos ser eventos de casa recompensa legendarios vale que los cambios de sesión es tampoco podemos hacerlos tenemos que en este caso se nos mantener en la sesión en privado o sea nunca cambiarnos de servidor así que espero que les guste yo la verdad que he hecho un montón montón de misiones he aprovechado de llenar un poquito la guía del campo silvestre me salieron eventos de fugitivo me salieron eventos para sacar fotografías me salieron eventos de guarida animales por montones así que en realidad súper súper recomendable estas sesiones para que la gente pueda hacer un poquito más sus cositas y no preocuparse tal vez de los tóxicos o no sé solamente jugar no así que espero que les gusten no olviden dar like comentar y suscribirse porque aunque no lo crean mayor en un montonazo y venga nos vemos en un siguiente vídeo amigos bye y y Gracias por ver el video.